Noticiario Digital El artista invitado Lo sentamos en la silla caliente de Sosobrita Music Radio Bueno, señores, escuchó la promo, escuchó la promo, ya hay un artista sentado, la cabina se inunda de talento en cuanto a artista se refiere, en cuanto a productor se refiere, en cuanto a manejador de otros artistas se refiere, en cuanto a organizador de otras carreras de otros artistas que hoy están coronados, y yo no he visto que hacen una colaboración y deberían, ¿eh? Pero esos son otros temas que los vamos a hablar hoy aquí, porque comenzó la grasa urbana, y si me ayudan ahí atrás, ese flaco tan feo y negro encima de todo, ¿eh? Comenzamos esto con uno que es mío, Dixon Wall, la casa, buenas noches Vea, que es lo que tú dices, Rayón Mira, tú sabes que dentro de mi cláusula del contrato, Sosobrita me puso a presentarlo a este, que es su primo, ¿me entiendes? Yo tengo que presentarlo antes que los artistas, pero yo, si el artista es mío, yo lo presento primero y le digo, The Capo Music, la lengua más letal de la música urbana Víte, te presenté arriba Los aplausos, los aplausos también para The Capo Y te pidieron aplausos para que no te queden Claro Oye, qué irónica es la vida Dixon, tenemos menos tiempo, mira el respeto y el valor que me da Y tú, lamentablemente, tengo que verte tus moñitos todos los días Ah, sí, café hoy, porque estás trabajando Buenas noches, mi gente de Capo Music, Sosobrita Music Radio Hoy tenemos un programa picante, entrevista picante Vamos a ponerlo en punto claro Tenemos también varias revelaciones de la música urbana Pero mi hermanito Raimundo, ya le dio continuidad a Dixon Y vamos a hablar un rato con Dixon Dixon, wow Dime a ver La risa más y cae No he vuelto Dixon, lo primero que me hicieron cuando yo puse que tú venías para acá ¿Qué quedó tu gira? Que si eso era puro playeteo y vaina Si tú no vas para Europa Digo yo Yo me debo al público Si me dices, ah, una pregunta Yo tengo que hacer No, eso está bien Me gusta, me gusta Que eso era playeteo y vaina No, porque eso es bueno que la gente pregunte Porque así ¿Te denegaron la visa? No, no, no Yo tengo visa, yo tengo visa No, no, no Tú tienes americana Claro Europa No es más difícil Pero te la pueden haber negado No, no, no No me la negaron, simplemente Yo conozco a Tartita que ya la han negado de Europa ¿Te digo lo o no? No, tranquilo Ah, ok, ya Aquí el público quiere saber qué pasó con Dixon Sí, ¿qué pasó? ¿Te la negaron? No, no me la negaron Simplemente estamos cerrando negociaciones Hay uno en el equipo que está caliente ¿Y te dañó el visa? No, todavía no Todavía somos gente sana Mira, Calvo Ré de un chamaquito Tú lo conoces Claro, es que Calvo Calvo tiene ocho velones Que cuando se apaga uno El prende dos, por si acaso Para no quedarse Claro Claro No, Rayo Lo que ha pasado es que estamos en negociaciones Todavía Nos han cerrado algunos puntos Porque tenemos muy buena demanda Para lo que es el suelo europeo Ay, que tú estás sonando bien Gracias a Dios sonando No Pegado Entre los tres Estamos pegados en suelo europeo Sí Y en Estados Unidos también Y yo vi un informe Porque hay gente que se clavan los informes Tú sabes que hay artistas pegados Que le llegan los informes De los que están sonando real Y ellos los clavan No los sueltan Sí, es verdad eso No los sueltan Llévate de mí Me llegó un informe Que lo tuyo está para allá Pero no diga que no Entre los blanquitos europeos Que prun Claro Como en aquel momento Se pegó Este muchacho A Toby Así mismo que tú estás vestido allá Estamos para allá Sonando Sonando o no Estamos dando fiebre En el público europeo real Que es el que Ese es Real Tú me entiendes Es el que te va a llenar El dominicano No está de madrecito Porque tú sabes Cuando el El europeo Apoya Apoya Ya inmediatamente El dominicano Al saber que es su raza Que está ahí Apoya Entonces Estamos cerrando negociaciones Para hacer una vaina bien Viene gira para Europa Vamos en unos días Vamos para Estados Unidos Luego Sí, sí, va para allá Puerto Rico Tenemos muchos países Que están solicitando Mira, en Puerto Rico Me mandan un reporte No fue de eso Pero estoy aquí En el coro Y yo escuché el tema Fiebre para allá Fiebre Te estoy diciendo Entre los ricos De Puerto Rico Claro Oye, ¿qué pasa? Tienen su cual Mira, cuando tú ves Que el tema mío El toco, toco, to Ya entro al mercado De lo que son los gringos Los americanos No sé si tú viste Que yo subí un video Que viene un tema Con Bubba Sabas Que es un artista Nuevo talento De Estados Unidos Ajá Que está trabajando Con los americanos Viene una colaboración Con él Y tengo los gringos Tirándome Porque quieren colaborar Conmigo No pidiéndome el remy Del toco, toco, to Porque ellos no se manejan así Ellos valoran al artista Claro Y quieren colaborar Ah, pero no sé Con los dominicanos Que di una vez Que bien, un sonido Déjame ver Déjame llamar Enganchase la vuelta Enganchase la vuelta Tú sabes Han tirado mucha gente Para hacer remy Pero no estamos Pero mira Yo conozco más de tres artistas Que tú has ayudado En su carrera Y que ahora están En un buen momento Igual o mejor que tú Dime, dime, dime Menciona Menciona No me pongas a mencionarte Menciona No, pero menciona ¿Qué pasó con Químico? Tú lo organizaste Dijiste mejor momento Él no está en mejor momento Sigue Di otro Diablo Me dijo duro Real, la real Énfasis, énfasis No, con énfasis Nunca he tenido El que brega con énfasis Es diálesi ¿Ese era tuyo? ¿Era en tu estudio que bregamos? No, diálesi Está full conmigo Y énfasis También está full Pero sigue otro Sigue ahí Tú sabes que yo soy picante ¿No es verdad? Oye Si tú eres picante Yo soy fogarate No, no, espérate Oye, oye No, oye Así no No, menciona Te dijo que te iba a mencionar tres Te dio dos Y los mataste dos veces No, yo énfasis Tú me dijiste de gente que eran mías Químico, eran mío Sequi, Sequi Sequi es full mío Viene colaboración con él Incluso tenemos un tema nuevo Que está rodando Que el Fefre Y tenemos otra colaboración hecha Que no ha salido Ahí no dijiste Dijiste mejor momento Sí Ahí no lo dijiste Está bien Él sabe que no Oye Y él sabe que no Te explicas algo Te explicas algo con Sequi Sequi tal vez No te insumo Aunque lo está Porque está matando con el tema con Burin El de domingo No Pero en Europa No es real No es real Aquí está gente dura de la EA Tú no estás visitando discoteca Yo tampoco lo estoy escuchando en discoteca Yo lo estoy visitando Entonces Falta un manejo Entonces, oye Sequi ya es de los artistas Que se puede dar lujo Que lo conocen en Europa Real Porque hay mucha gente ¿A quién me cono? Químico es Entre los dominicanos Un guachupetero allá en Europa Vamos a verlo Así Pero lo Lo real La real es Siento que le está faltando El respecto a Químico Que es tuyo Oye, ¿qué pasa? Que cuando él no tenía sonido Tú hiciste un hurrá durísimo con él Y se metió a niveles admirables Sur Claro Y lo organizaste Porque tú sabes que está desorganizado en este Ahora En mi nueva etapa de la pegada ¿Tú has visto algún video con Químico mío? Un correo ¿Son enemigos ustedes? No, por una pregunta Respóndeme eso ¿Son enemigos? Si tú lo has visto Si tú lo has visto Pero que si son enemigos No, pero respondeme a mí ¿Tú me has visto algún video de aquí compartiendo? Pero es que no necesariamente Porque Porque yo soy amigo del presidente Y tú y yo no tenemos un video juntos ¿No? ¿Verdad? Sí, pero lo vemos En los videos te vemos con él Ah, pero que él tiene el trabajo aquí Pero tú has visto una foto ¿Tú has visto una foto de un celazo de un brazo Mío con él? ¿No has visto? ¿Tú eres mío? Tú eres mío Que ya me han entrevistado dos veces Después de mi pegada No, pero no solamente eso ¿Eh? Nosotros tenemos un pasado Ah, ya Ya, Raymond me tiraba pila Por cuando el wiki Tranquilo Me puso a cantar hasta para los campos Tranquilo Involucradísimo Pero te daba tu cuarto Te daba tu cuarto No había pensado, Martínez Yo le daba su cuarto Y una vez que yo conmigo en diciembre Porque yo no pude ir Porque estaba cenando El 24 Sí, pero que esa fiesta Era una vaina Tú ibas a tocar Y que vaya a tocar, eh Oye Caralla Venga, ¿tú quieres estar tirando Los tigres para adelante? Tú quieres salirte del tema ¿Son enemigos, Tiki? No, enemigos no Pero no No estamos muy bien musicalmente Oye, ¿qué pasa, Rayón? En esta nueva etapa de mi carrera Muchos tal vez puedan malentender mi forma Sí, yo como que estoy malentendiendo No, te voy a explicar Para que tú entiendas No es que usted dice Ni que yo me estoy viviendo La movie ni nada de eso Sino que yo entiendo Que si usted no es mío No lo sea No, no Es real y ya Usted o no es No, no No, no Dique, dique, dique Tibiecito Es caliente o frío Ya ¿Tú me entiendes? Sé que yo puedo decir que es mío Ya Porque sé que a dónde le preguntan De lo que Qué es lo que están matando en la calle Se menciona Una pregunta, Dyson Hace un año atrás Cuando le preguntaban eso Él te mencionaba Porque yo no estaba matando Yo estaba batido No, esto es lo mismo No, es lo mismo Es realidad Es realidad No, no, no Es lo mismo Pero usted me hace una pregunta Dale bandas Oye, oye que lo que pasa Déjalo que se explaye Porque yo quiero confiérselo Oye, es que yo no quiero que digan mentiras mías No, no le he dicho mentiras tuyas O sea, que digan mentiras mías en lo medio Pero que ahora hay que mencionarte Porque está matando Real Entonces Hay artistas que le preguntan ¿Quién está matando en Europa? Y mencionan Dique, es súper nuevo Ok, una pregunta Yo como artista Si tú eres mío Tiene algún problema Tú con el súper nuevo también No, pero no está matando Es la realidad Pero tú sabes que Que luego Tú sabes que Porque hay gente que Piensa en una cosa Y se creen otra Oye, yo tengo artista ya afuera Oye, que te voy a explicar Oye, hay artista en Europa Rayón, hay artista en Europa Sí Que le tienen prohibido a la doble voz Que manden videos De los temas míos sonando Con las mujeres de Zacataco Lo digo menos Pero Pero independientemente Y cuando le preguntan Mencionan gente vieja Dique, Pablo Pidi No, pero tú Por no hacer a uno Pero tú sabes lo que pasa Oye, oye Que tú sabes lo que pasa Es que independientemente Del público Uno de los públicos Más difíciles Es el dominicano Si Una persona Como Como Dixon Que tiene Más de 10 éxitos Gracias a Dios En República Dominicana Le baja un chin Ahora Con el toco, toco, to Le bajaste un chin Un chin nada más Tú le bajaste un chin Me jodo Ellos Inmediatamente Le pierden El respeto A lo que es Una trayectoria En Europa Es diferente Europa es algo diferente Igual que en otros países No Estados Unidos En su gran parte Porque hay muchos dominicanos también Pero en Europa Si tú pegaste Aunque sea un solo tema A tú Y todavía va y recógelo Pero y por qué Porque llegaron a colocar Un tema Después de eso La gente le da seguimiento Y respetan su trayectoria Cosas que no hacen aquí Pero te voy a explicar ¿Por qué van a poner en el merengue? Sí, se mantienen Primero se mantienen En el nivel De que pueden seguir Haciendo eventos Claro Segundo De que sus temas Se siguen distribuyendo Claro Entonces eso te da Cierto punch Que tú puedes aprovechar Claro Mira a mí me dijeron A la persona que va Haciendo la gira Y los empresarios Que me han solicitado Que yo puedo contar Con un par de años Como haciendo gira Normal Por esa pegada Super Kenny Todavía va y recoge Super Kenny Que está más para atrás De lo que estamos hablando Todavía va y recoge No, pero él tiene Un tema que está pegado Sí, no Ahora él tiene Un tema que está en el top El de la rubia Él tiene un tema De la rubia Que le hizo un remix Pero antes de eso Él tocaba Pero antes de eso Él iba y tocaba Y le habría concierto A Dari Yankee ¿Para qué tú tengas una idea? ¿Tú entiendes cuál es el punto? Yo te quiero decir Que yo te aclaré Ahora mismo a Super Kenny Que yo te aclaré Que no está en su momento No, que él está matando Con un tema Entonces el problema Es muy soltita Entonces tú la das Ya, dime quién está matando Pero tú sabes Que este género es mezquino No sé por qué te quillas Tú lo sabes Que este género es mezquino ¿Por qué te quillas? No, porque a mí no me molesta Que el fan Porque ya tú vivió Varias etapas No, oye que el problema Oye que el problema El fan No importa lo que diga Porque el fan es imparcial Hay fanáticos que Tú le preguntas a mi mamá ¿Por qué el divino la conoce? Porque no está en ese mundo Mi mamá lo que está atenta A su negocio Y a mis hermanos Que le cuelan A la universidad Entonces hay muchos fanáticos También que no saben De mucho altita Hay fanáticos que Tal vez no sepan La pegada que yo tengo A nivel internacional Sí Hay fanáticos que ni saben Qué tema mío está sonando Ahora mismo Claro Te recuerdas por el wiki Puede ser Sí, tú me entiendes Puede ser Yo así te digo ¿Cuándo viene un tema nuevo? Diablo, qué difícil ¿Y yo de qué, loco? ¿Qué, qué, qué? Tienes que saberlo conllevar ¿No, verdad? Porque fácilmente No, yo normal Suerte que ahí mismo Aparece otro ¿Loco? ¿Por qué está esto? Tú me entiendes Y defiendes la vaina Porque al final Cada vez es un mundo Claro Pero El artista urbano Dominicano Tiene que aprender A respetar a sus colegas Mira ¿Crees tú que Entrando a otro A otro ámbito De lo que es El desarrollo De tu carrera La gran pegada Del tocotó ¿Crees tú Un irrespeto La nueva canción Del alfa Con Kiko el crazy Utilizando Parte de lo que es La idea intelectual De este tema Claro Es una falta de respeto No por usarla Porque eso es algo Común ¿Tú me entiendes? En el género urbano Común O sea Es común Pero tan cerca Tú me dices que Tú me dices que ahora Yo salga Con una canción Que se pegó hace 10 años Pues eso ya Puede ser Eso te voy a explicar Pero con una canción Que está pegada Que está pegada Que está pegada Bárbaro Entonces mira Es común Usar melodías de canciones Pero cuando son Canciones viejas Claro Oscur Y vale Oscur Vale para recordar al público Tal éxito en tal año Pero claro Pero es una falta de respeto Para el alfa Agarrar la melodía De mi tema Que es reciente Que está pegado A tu mente Y usarla en su tema Entonces Él viendo Lo mal que yo me siento Por eso Y sabe Me hizo sentir un poco mal Saber que una persona Que se llama Líder del movimiento Trate así A sus colegas Por eso fue que una vez Lo dije aquí Y él comentó Y se molestó Hizo un comentario Como de molestia Que yo dije Que su sobrita me preguntó Si yo opino Que el alfa es un líder Yo dije Él es un líder A nivel de Views De números Y de colaboraciones Por no es un líder A nivel de Del manejo Con los urbanos Del género Porque si tú te fijas El alfa Las colaboraciones que tiene Son con su clan Con su coro De su entorno Con quien él colabora Hizo una colaboración Con el Meloso Con la Manta Con cual el otro Que era la Manta Kiko La Kikada El mismo clan Como que el de Tura Juego Todavía la vez Fue no colaborado Con un Bolín Y lo dijo una vez Porque eso es mediante Eso es mareo Para amarilla la gente Y un mayor Un mayor Sabiendo que el público Lo pide Un cliente digo Un mismo Chimbala Que eran colegas Que Chimbala Le producía Te da cuenta De la demagogia Tú me entiendes Que en verdad No es un líder Como él te hace llamar Él es un líder A nivel de números Y de logros Y de colaboraciones Por lo de Ariyanki Tú lo ves imparcial En Puerto Rico Ariyanka te graba Con Baboni Te graba con Anuel Te sale un Rimmis De Coscuyuela Tú me entiendes Muy diferente al alfa Y eso que yo me refiero Entonces Yo en verdad Esperaba del alfa Que cuando Se hablara Mombone Yo pensé Que la hora Que yo iba a hablar Del alfa Él lo me dio Era agradeciéndole Por él Hablar de mí Sabiendo que yo estoy Rompiendo a nivel internacional No de tal forma De que él plagiarme Algo mío Eso es una falta de respeto Y yo me siento mal Por eso ¿Cómo va el proceso ¿Cómo va el proceso? Que estás haciendo? Supuestamente Escuché Que vas a encaminar Un proceso legal Con relación A lo que es Un derecho intelectual Que te compete Como productor Y como creador De este tema ¿En qué va eso? Mira yo Cuando escuché el tema Eso es lógico Tú el que sabe De música Y hasta que no sabe El que lo oye Y ya si a simple vista Sabe que hay una copia Cuando yo escuché eso Yo dije Me copió Pero creo que no se puede proceder Porque no es letra Es ritmo Es partitura Eso tiene nombre Partitura Que ahora que yo lo aprendí Fue no hace mucho Entonces cuando yo lo escuché Dije concho Me copió Pero no puedo hacer nada Porque no hay fraseo Ni nada de eso Pero Se me acercaron a mí Personas que saben del negocio Personas que pertenecen A instituciones De la República Dominicana Y me dijeron que sí Que eso se puede demandar Y es plagio Incluso hoy Estábamos reunidos Con el abogado Que tiene ese caso En su mano Sí Se puede revelar El nombre de la persona Que está llevando el caso ¿Cómo se llama? O no se puede revelar El nombre del abogado El abogado Tiene ese caso En su mano Quizás exista Exista alguna manera De buena fe Que quizás Para llegar a un convenio Independientemente de Quizás no le convenga Ese sonido internacional A él De que Estés sonando En la avenida En RD Cuando por afuera En aguas internacionales Tú la tienes ganada Mira al final Existiría un acuerdo Amistoso Para que tú digas Mierkina Ya vamos a dejarlo así O lo que sea Te voy a explicar algo Rayo Mira El Alf y yo Antes de que pasara esto Ya hubieran pasado Alguna cosa Entre nosotros Ah Habían tenido mal roce Antes O sea Entre nosotros En esta nueva etapa De mi vida Han pasado nuevas cosas La vez que yo vine aquí Eso desató muchas cosas Sí, sí, sí Fue picante No sé si tuvieron el comentario Que él puso Incluso El Alfa Mandó a una de sus personas A hablar con una de las personas mías Ajá Y le dijo Como que él me tenía en la mira Como para colaborar Pero no debe decir eso Porque yo no dije nada malo Simplemente di mi punto de vista De por qué no lo vea como un líder Si él Entiende que es un líder Él debe de cambiar su forma de ser No de que Tú me entiendas De toda esa forma Entonces ¿Qué te digo? Yo Lo único que pido Mira todo el mundo aquí Anda buscando un espacio Y que sea reconocido El trabajo que uno hace Un espacio Vamos a poner Tú está aquí En la silla de Subir de radio También de capo Este chamaco aquí Si llega un momento De que alguien Que tenga una mejor posición de ustedes Usa algo de ustedes Que lo han usado Van varios programas Ya que Tú me entiendes Es bien Ya nosotros No podemos hacer el invento aquí Qué bonito hubiera sido Que el Alfa me tire Sí ¿Qué es lo que Edison? ¿Qué es lo que? Mira tengo unidad de esto Lo voy a hacer Sí Y después que entre en el tema Porque mira hay muchas personas Que hacen Spanish Remis Sí Y lo ponen Tal tema Spanish Remis O sea dándole Entender al público Que es un Spanish Remis Hay personas que tal vez No han oído el toco 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 Y están oído esa canción ¿Tú hubieras cambiado Ese mal sonido Por una mención al final? ¿Tú lo hubieras cambiado? Que me mencionen No hubiera sido buena Tal tirame Sí Tirame ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Tú me entiendes? Ok Lo que sea Se busca la forma Pero no decir Mañana se acaba el mundo No va a sonar nadie El país es mío Y cuando yo veo Que sale la vaina Es una cosa mía ¿Tú me entiendes? Ahí está dando Ya el Como que era el fuerte Él ¿Quién produce el tema? ¿Quién lo produce? Chael Chael ¿Qué difícil? ¿Sabes que cuando Chael Lo produce Es el mismo alfa? Que le dice Pon esto aquí Pon esto allí ¿Cómo así? Chael viene siendo como Como un muchacho demandado En la música del álbum Pero el mismo alfa lo ha dicho Que es el que produce su vaina Que es el que dice Pon esto aquí Pon esto aquí Ve por eso que el alfa No quiere saber Porque tú eres muy real Ve Real Real Él mismo lo ha dicho Que es el que es su vaina Que es el que es la vuelta Yo no sabía esa parte Es un títere del álbum ¿Eh? ¿Es un títere? Sí No, no, no Yo no voy a decir Ay, ya lo dije Eh Esto que yo me pongo a repetir En el aire De capo Justifica tu sueldo Que es bastante bueno Es verdad de capo Me gustan tus preguntas Lo que pasa Que estoy dejando La conversación de ustedes Como íntima Lo estoy dejando tranquilo Que fluya Aquí todo el mundo Tiene ropa Esto no es nada íntimo Usted iba a preguntar ahorita Que si no era un error Deja que pase el tiempo Para hacer una gira En mucho tiempo Tú sabes que Independientemente De que los europeos Respetan la trayectoria Pero no es lo mismo Trayectoria Sin pegada Que Y con una pegada No es real O sea Allí en Europa Lo que está pasando conmigo Es algo Muy No es muy Muy común Con los dominicanos Porque no solamente Es un tema Ahí yo tengo El toco toco to Tengo el pan pan Y tengo un tema Con seque Que está para allá Prendido Entonces Las cosas se han Tardado Porque las negociaciones Cada día Crecen Ok Tú me entiendes Crecen Entonces Queremos hacer algo bien Para que las cosas salgan bien Ok Entiendo Entiendo Perdón Es que tú estás Tú Estabas negociando Por un tema Y te enteraste Que es bien Ya lo sabes Qué difícil Es que la demanda Ya cada día Crece más Hay personas que Que tiran Para tantos eventos Tantos eventos Pero con Dios por delante Tú te vas a dar cuenta Tranquilo Que allá te vas a los tuyos Rayón Qué bueno Qué bueno ¿Tú por qué tú eres así? No Rayón sabe que Él es mío real Oye Cuando yo estaba batido Que estaba en mi casa Viendo series de Pablo Escobar A Rayón Era que yo le tiraba Para los paris Pregúntale Rayón Para los shows Era un Rayón Que yo me iba Normal Chilin Bacanamente ¿Qué es lo que le acaba? Porque me pregunta Suelte Suelte Ese celular Suelte Ese celular ¿Qué pasa? Mira Perdón Me tenía curiosidad En saber la relación Tuya Y de Químico Veo que está mal Pero Tú que hablas tanto Del Alfa Diciendo que El Alfa no es un líder Porque no colabora Solo con su Con su equipo O con su Con su Gente ¿Por qué tú no Da un ejemplo De hacer la paz Con Químico Y con otros artistas Más? Es que son gente Son gente que ¿Cómo te explico? Vamos a poner Mira Cuando yo Conseguí mi pegada Actualmente De una vez Rayón Me tiró Dicen esto Vamos a hacer esto ¿Tú me entiendes? Porque se supone Que si hay uno tuyo Que está en la vaina El de tuyo Busca la vuelta Para bregar ahí mismo Al Químico Le salía de una vez Bregar conmigo De una vez No dice que yo Búscalo a él El que tiene que Buscarme a mí Porque Yo siempre estaba ahí El que se fue Allá fue él Desde que consiguió Su vuelta Y su vaina El que tiene que Buscarme Esto no es ego Ni nada de eso Ok ¿Qué tiró él? Mira Él me tiró a mí Cuando estaba en Europa Con su gira Lo cual esa gira Fue una gira mala Como muchas No pues esa fue mala Hay muchas malas Esa fue peor ¿Entiendes? ¡Ey! ¿Qué está pasando? No es real ¿Qué está pasando? Es una gira mala En verdad Andaba allá En fiesta En fiesta Y bailó pila El tocotocotó Me tiró ¿Qué? ¡Ey, Disson! Estás pegado Pa' cago No haga el Remy Con nadie Me dijo Tranquilo No, yo no hago el Remy Con nadie Puesto pa' mí Desde que llega Me tiró Dice ¿Cuándo bajo Hace mi verso? Yo dije ¿De qué? El tocotocotó Yo no loco Yo no sé si se Remy Loco ¿Tú me entiendes? Entonces ¿Cuál era su deber? Vamos a hacer una vaina nueva ¿Cómo engancharse De la vaina Que está corriendo mía? ¿Por qué tienen que engancharse En mi ola? ¿Para cuánto Remy Me invitó a mí? Si él es mío Vamos a hacer una vaina nueva Creo yo ¿Sí o no? Es real Un tema mío Corriendo solo conmigo Mira Desde que el tema mío Consiguió un millón de views El tocotocotó Muchos artistas Me tiraron pa' el Remy Yo siempre creí en mí Yo dije No, tranquilo Yo sé que ese tema Va a llegar lejos conmigo Ya hoy cuentan con 12 millones De reproducciones 3 millones de reproducciones En Spotify Y gracias a Dios Cada día El tema está cogiendo 100 mil reproducciones diarias ¿Cómo? Diarias ¿Sin inyecciones? Solo ¿Sin inyecciones? Solo Solo Tengo quien yo considero Más líder Al Rochi Y vamos a entrar a ese punto Con relación a eso Gracias por llegar a ese punto Porque ese punto Es muy importante Ahora el género Se ha dividido En dos partes La parte de la alta La que siempre ha existido Y la parte de la pámpara Conocida como El movimiento paralelo Sí Me gustaría saber Qué tú opinas De eso primero Y cuál Es tu relación Con Rochi No, Rochi Y yo estamos full Viene este manuel ¿Qué? ¿Tema? ¿De una vez? Viene este manuel O sea que tú eres ¿Tú eres el movimiento paralelo Entonces? Yo me considero Eso del movimiento paralelo Sí Pero el movimiento paralelo Dándosela Pero no saliendo a la calle El que yo mato por él Le doy machetazo Cualquiera No porque Movimiento paralelo No es necesario Oye Movimiento paralelo No es el que da machetazo Ni ofrece palo ¿Y qué es Napo entonces? No Napo es una persona Que Rochi está ayudando Ok Lo cual está haciendo Su diligencia Se siente agradecido Y se siente agradecido Ok Pero que La gente han querido ligar Movimiento paralelo Con lo que Napo expresa En los videos Napo tiene esa forma Rochi tiene Tú ves a Rochi hablando Así en los videos De que Te voy a hacer el machetazo No Y Rochi es Como dice El jefe De movimiento paralelo Movimiento paralelo Somos los que estamos sonando En la calle a terror Que muchos De los que son De que la clase De lortita alto No nos la quieren dar Espérate 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 Antes de que se vaya Espérame Espérate antes de que se me vaya Espérate Si Si Rochi en esta vuelta Viene siendo el jefe El alcalde Como se llama Si Yo he escuchado Que por ahí Hay un primer ministro Un que se yo que Un vicealcalde Que vienes siendo tú En el movimiento paralelo Esa es la mejor pregunta Ya sabemos Que Napo el sicario Ya sabemos Que Napo el sicario Que tú eres Después de alcalde Que sí El más mejor de alcalde Vicealcalde Ya vicealcalde Por encima de los piquitos El vicealcalde Por encima del Napo Oye Yo estoy a nivel mundial Tú tienes que respetar Los rangos Los niveles Yo estoy a nivel mundial El Napo está muy bien Y goza de mi respeto Y él lo sabe Y Sabe Y goza de mi respeto Todo lo de él Yo me lo gozo Y me curo Y me gusta ver eso Que está haciendo Rochi Que está apoyándolo Porque son artistas Que el movimiento Lo tenía Como a un lado Le habían faltado El respeto Entiendes Eso es lo que El movimiento paralelo Somos los artistas Que somos Muchos somos Nueva escuela Otra vieja escuela Que el movimiento Que son de que lo duro Los dueños del dembow Y del género urbano Siempre nos han tenido Como a un lado Entiendes Pero tu amigo Sequi está ahí De ese otro movimiento ¿Qué ha pasado Con su amistad En ese entonces? Sequi es mío full Pero él es del otro movimiento Que no toma en cuenta Los paralelos como tú Ni reconoce No, él reconoce Él reconoce Pero yo Yo tenía entendido Ponme la cámara Yo tenía entendido Que el movimiento paralelo Es un movimiento Que conformó Rochi Que con toda la persona Que él ha grabado Que él lo ha pegado Supuestamente Que es el movimiento paralelo Que él lo comanda Y por eso él se llama El alcalde Y los demás Están por debajo de él No como tú dices Que son gente Que están sonando Sin la ayuda Del alfa Cuando yo digo Gente que están sonando No digas que hay uno Sonando en San Juan Y pertenece A un movimiento paralelo Es gente que estamos sonando Pero pertenecemos real Entonces tú consideras Que tú estás Musicalmente hablando Por debajo de Rochi O sea A nivel de República Dominicana Sí Porque yo no voy a ser ignorante A nivel de República Dominicana Rochi es más pegado Aunque le duele a quien sea Pero encima de todo el mundo Real Aunque quieran hacerse loco Dicen que fulano Y se quillen El más pegado En la República Dominicana Es Rochi Pero el más pegado A nivel internacional Soy yo Y eso nadie lo quita No es arriesgado De tu parte Decirlo así A boca llena No a boca llena Un papá de rap Que tiró una producción nueva ¿Quién? Un papá de rap El papá de rap Le voy a mencionar al alfa Para que pelee ahí Pero tú podrías mencionar Un alfa Un futuro fuera de órbita Un agente Que él puede decir Puede ser Pero el lápiz Abre cuenta ahí Que a los lapicitas A ver si el lápiz no está más pegado Que tú ahora mismo Oye tú le preguntas A la lapicita Que quien te ha más pegado El lápiz Y va a poner Y dice el lápiz Claro Usted lo puede ver Y dice que si yo ¿Qué? Así no Pero como te explico Mira como te explico Cuando yo hablo de Del más pegado del país Es pegada No el que es el más rapero Porque el legado Que el lápiz tiene Nadie se lo quita Nadie se lo quita Por más temas Que pegue Rochi Por más temas Que pegue quien sea Sí Lápiz fue el que abrió la puerta Y fue inspiración Para muchos Tú me entiendes Entonces por eso A veces yo voy a la visita Defendiéndolo Y por eso yo lo entiendo Porque Es un En verdad es una falta de respeto Cuando se menciona Al lápiz Con otro rapero Lo mismo que mencioné Modique A Baboni con Dary Yankee Claro Tú me entiendes Por más éxito que tenga Baboni lo mismo pegado Dary Yankee Dary Yankee Por más éxito que tenga Rochi pegado Lápiz, Lápiz Aunque ahora mismo Noté como antes Tan picante como antes Que la ropa no deja igual Tú me entiendes Pero Lo que él hizo Eso nunca No la puede borrar nadie Ya Hablanos de lo más reciente Que tenemos en la avenida Ya Que ya pasamos de lo picante Lo mismo hablamos de lo que estamos Vendiendo Lo más reciente El tema Pan pan pegado Ya en la avenida Bien corriendo Viene un tema con Black Point Durísimo Viene el tema con La Illuminati De España Viene el tema Con Bubba De Estados Unidos Vienen muchas colaboraciones Vienen más colaboraciones Pero te la voy a mencionar Cuando estén grabadas Cuando estén montadas La que yo te mencioné Ya están grabadas Ya Cuando estén grabadas Las otras Yo bien que te lo digo Ok Y para Estados Unidos ¿Cuánto te tienen a ti En mi cita? Como por Enero por ahí Enero Wilson Tú sabes que cuando Cuando uno es artista Uno ¿Qué? Es por hacer la diferencia Yo nunca he visto un artista Con un presentador personal Tú debieras llevarte A Rayón Para la gira Yo no tengo nada que ser Para la gira Que él está libre Ese día Y tú con tu presentador personal Como tu DJ A todos los chocos Ahí Rayón rompe Ayuda a lo que es tuyo Te ayudaron Y le pasó igual que a Rochi Y ha forzado pilas Para la visa Y le pasó igual que a Rochi ¿Cómo cuándo se le han negado? Te ha pasado Te ha pasado Pero te ha pasado Como nunca ¿Cómo cuándo se le han negado? No, no Yo nunca iba a buscar No, pues Apúntalo por ahí En el cuaderno Ahí apúntalo por ahí En el cuaderno Claro ¿Hermano? No, mío Muy full, mío De verdad Muy agradecido Por la visita No, agradecido Veníte duro al final Podemos diste esa parte Rayón Atención, Raymer Esta parte ¿Cuál tú querés? ¿Cuál tú querés? ¿Cuál tú querés? Tranquilo Porque ¿Ah? Para recordarlo Lo vas a recordar A que no se puede evitar Hermano, de verdad Súper agradecido Con esto Esta visita que nos han hecho Gracias, gracias Sabes que tú eres queridos En esta casa Claro Si se va a partir esta casa Tienes que darte por lo menos Una silla Un micrófono Algo Bueno, esta silla Para poner la habitación Sí, está bien Ya tú sabes Gracias por la visita Te auguramos los mejores De los éxitos Ahora le dejamos acá Con el nuevo tema De Dixon Se llama Pan Pan Seguimos con más No te saben Estamos antiguos Wea El jangueo Navideño La radio 247FM.com Tu emisora Latin Music TV El mundo del entretenimiento En la palma de tus manos Noticiario Digital El jangueo